El gobierno de Oaxaca, a través del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y la Coordinación Estatal de Protección Civil, informó que será el próximo miércoles 28 de febrero, cuando se reanudarán las clases en las escuelas de la región de la costa. Los días lunes 26 y el día martes 27, personal del YEPO y CEPCO seguirán evaluando los inmuebles educativos afectados en esta zona de la entidad. Trabajadores de los servicios de salud de Oaxaca de la región de la Mixteca salieron a las calles para demandar el pago de salarios y de la segunda parte de su aguinaldo, con pancartas y lonas en donde exigen atención a sus prestaciones laborales para que se regularice la situación, por lo que se movilizaron del monumento a la madre hacia las oficinas de los servicios de salud de Oaxaca. Indicaron que en los hospitales se han suspendido las labores administrativas y la consulta externa para que se les otorgue los beneficios que esperan. Autoridades agrarias y comuneros de San Miguel Chimalapa acordaron realizar operativos de vigilancia para detener personas involucradas en la tala ilegal y del saqueo de madera. Se cree que son ejidatarios chiapanecos. Esta decisión obedece a la deforestación que genera en la zona de la denominada tala hormiga y el tráfico de madera que realizan diariamente talamontes en los límites de Oaxaca y Chiapas. Luego de múltiples divergencias, ayer estalló el conflicto escolar en la comunidad de la mina en Tuxtepec por la disputa de la escuela primaria Emiliano Zapata, que está en el poder del magisterio afiliado a la sección 59 desde agosto del año pasado. Un grupo de padres de familias y maestros de la sección 22 intentó recuperar el inmueble. El miércoles, 50 maestros de la sección 22 llegaron a la primaria, presuntamente a petición de los padres de familia que apoyan el gremio, pero al percatarse, el agente de la comunidad boció y pidió el apoyo de la población.